Ahora voy con fuerza de querer Y tu mirada Hacer y tal De que me sienta En la muerte Y tengo miedo De decaer Me soy a mi ser Y es lo que sientes Tu morir y la piel Ya lo conozco A mi pobre corazón Y a la esperanza De conmigo Voy de tu muerte En mi corazón Porque es tan bonito Tengo el que siento Que es el amor De tu amor Porque es tan bonito Y esa es tu amor Volir el amor ¡Vamos! 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 Un saludo antes que se vaya, antes que se vaya el oso de Zacatecas, por ahí un aplauso fuerte fuerte para el oso de Zacatecas, que se escuche el aplauso para el oso de Zacatecas, digo lobo, el oso de Zacatecas, ahora sí me la apagó, ahora sí me la apagó porque le cambiamos el hombre. Y antes que se vaya por ahí el oso de Zacatecas, por ahí también, no se le queda afuera, miren, lo bonito es esto, que gracias a Dios la gente no me conoce como persona, pero como el payaso sí me conocen muchos. Así que, él viene desde California, cruzando ríos y arroyos, así que amigos, él viene desde Indiana, también mucha gente viene de Indiana, a nuestra amiga viene de su radio de ahí, que está de Wisconsin también, también, desde Wisconsin, ahí, bueno, amigos de la Misterio también, de la Misterio Digital está en este lado también transmitiendo, amigo, muchas gracias a todos y con ustedes, felicitas nuevas, gracias a todos, al compasso de manera original, al Puma de Guerrero también, gracias a todos. Muchas gracias a todos, a todos, y como él dice,